Estás escuchando Alcalá Día a Día con Sonia Panteón. Bueno, pues nosotros aquí en Radio Guadaira, como siempre, traemos muchas cosas, novedades, sorpresas y como siempre, ya sabes, llamamos a tu puerta. Queremos saber en qué estás trabajando, qué es lo que estás haciendo, cuál es tu proyecto y qué es lo que quieres comunicar al resto de la sociedad alcalareña. Y es por eso que hoy nos marchamos al Colegio San Mateo. Nacho, muy buenos días. Hola, buenos días. Hola Nacho, buenos días. ¿Qué tal? Pues mira, aquí recogiendo la clase que se ha acabado el curso. Se ha acabado el curso y... Qué alegría escucharte, no te vas a creer lo que está ocurriendo, las casualidades. Las casualidades, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Yo que quería saber a ver qué estabais haciendo en estos momentos. Pues mira, 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 es que es casual, casual. Estábamos contigo porque resulta que como se celebra mañana la verbena del colegio, nosotros tuvimos la oportunidad de tener, me parece que fue en el Auditorio de Guadaira, de esas de las salidas que hemos tenido, que hemos tenido muchas salidas, de tener una salida al Rivera de Guadaira, donde cantamos una bulería que tenía que ver con la verbena de nuestro colegio, que decía algo así como, a ver, te lo digo, decía algo así como, dichosa fiesta que yo conocí, la vela de San Mateo, que sin escenario, de verdad, todos los niños dan sumerios. Y estábamos buscando entre los postcards que tenéis vosotros. Sí. Y no aparecía. Y no. Aquí hay gato encerrado, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí hay gato encerrado porque es que, Nacho, nosotros queríamos tus alumnos y los papás y los mamás de tus alumnos y Radio Guadaira, nos hemos compinchado para entrar contigo y, bueno, hacer un repasito, ¿qué te parece, Nacho? Sí, venga, a ver, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues de momento, cuéntanos, que llevamos mucho tiempo sin escucharte y, bueno, estamos a la recta final. A ver, dime, dime cómo ha sido, cómo se han portado estos niños durante todo el curso y qué notas nos han sacado. Mira, pues este curso ha sido un curso intenso, muy, 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 muy intenso. Tú has sido testigo, Radio Guadaira has sido testigo. Bueno, no parábamos, toda la semana era una vorágine de contenido que nos hacían visitar distintas zonas de Alcalá, donde los niños de verdad aprendían porque, como hemos podido comprobar, Juan Tacone, que es nuestro libro, nos ha abierto en canal a Alcalá de Guadaira, nos ha permitido meternos en vena al conocimiento, estaba aquí en nuestra puerta y es que la verdad que ha sido un año intensísimo y además lo agradecemos todo a Radio Guadaira, muchísimo. Bueno, nosotros también lo agradecemos a vosotros. A las madres y a las madres que han estado casi para todo, cuando las hemos necesitado han estado para todo, esos padres y esas madres han sido fabulosos. Y Eli, que la pobre no ha podido estar en la recta final. Bueno, ya llega la vacación y la cogemos con muchas ganas, ¿eh? Bueno, pues Nacho, tienes que saber que los chicos, tus niños y niñas han querido darte esta sorpresa, la han preparado todos ellos, ¿eh? Así que si no te importa, pásame el teléfono a Paula. Paula. A ver, vamos a hablar con Paula. Hola, Sonia. Hola, Paula. Cuéntanos, ¿qué es lo que habéis preparado para vuestro maestro? Pues mira, Sonia, al maestro Nacho le queríamos agradecer el trabajo que ha hecho con nosotros estos dos años y todo lo que hemos aprendido a través de la Vuelta al Mundo en 80 días, Don Quijote, Juan Tacones y el Gran Viaje de Silvestre. Y bueno, ¿quieres preguntarle tú algo, no? Pues sí. Venga, vas a hacer tu aula de entrevistadora. Maestro, para ti que ha sido más duro y a la vez más gratificante, ¿hacer el camino de Santiago o estar estos dos años con nosotros? A ver, Nacho, porque yo creo que entre las dos cosas yo lo tendría claro, ¿eh? Mira, a ver, yo no sé este tipo de preguntas, esto está profundo, me están saltando las lágrimas. Claro, y a mí también, ¿tú qué te crees? Han tocado el camino de Santiago, que para mí es una metáfora de la vida, de la misma vida. Y yo es que creo que necesitamos una parte física y una parte mental y entre las dos cosas formamos el contenido de una persona que cree que está dirigiendo sus pasos por donde más le gusta. A ver, el camino de Santiago para mí es una de las cosas más me gusta, me parece que lo he hecho 14 o 15 veces ya al camino de Santiago, he hecho la Vía de la Plata, desde Alcalá a Santiago, he hecho desde Lisboa a Santiago, he hecho el camino del norte desde el País Vasco a Santiago, he hecho el camino francés desde Rontes Valle a Santiago, este año hago con mi amigo Murga, un bombero de aquí de Alcalá, desde el camino primitivo, desde Oviedo a Santiago, no sé, lo he hecho 14 o 15 veces, tengo documentales del camino a Santiago, pero esta es mi profesión, mi profesión es la de educación y me permite muchas veces, casi siempre, trasladar la emoción del camino de Santiago, lo que yo siento en el camino de Santiago al colegio. Y es verdad que en el camino de Santiago se me ocurren muchísimas ideas que luego plasmar en el aula, muchas veces cuando me pongo el casco de la bicicleta, eso es como una sesión de psicolocasco, psicolocasco que me permite crear ideas que luego pongo en marcha, acordarme de mis alumnos. Bueno, recuerdo que el año pasado iba haciendo el camino portugués desde Lisboa y desde Lisboa mandaba mensajes a mis alumnos de por dónde iba, video, y ellos me respondían a mí, hacían cálculos de los kilómetros que me quedaban, de dónde estaba, fue fantástico. Así que yo que sé, me siento muy feliz, la verdad que no es para quejarse, como está la vida me siento feliz, muy feliz. Bueno, claro, es que en el camino de Santiago tú has aprendido viendo y visitando los lugares, al igual que has hecho con ellos durante todo el año, en que los has llevado a los diferentes sitios para que vean, para que conozcan lo que han aprendido en el aula, que lo vean de primera mano y puedan también interiorizarlo a través de las emociones, que es como realmente se aprende todo, ¿no? Sonia, mira, me estoy acordando que viendo una vez un documental sobre el camino de Santiago, veía un grupo de templarios, de monjes templarios, que tú sabes que custodiaban los lugares santos, viendo ese documental y un monje le decía a otro monje, a un templario, a otro, en el camino, como en la vida, la paciencia es una gran virtud. Y eso me lo aplico muchas veces aquí con los niños. Necesitan sus momentos, necesitan sus tiempos y la paciencia en esto de la educación es una gran virtud. Muchas veces entra uno como una especie de autoexigencia en el que quiere que todo ocurra y ahí hay veces que hay que frenar y esperar a que ellos mismos vayan evolucionando, vayan enterándose de lo que les rodea, hay que tener paciencia con ellos. En el camino como en la vida, la paciencia es una gran virtud y en la enseñanza la paciencia es una gran virtud. Bueno, y Nacho, ¿qué tal si ahora es Andrea la que te hace la pregunta? Andrea, una pregunta. Andrea. Maestro, tengo dos preguntas para ti. Una es que te gusta más de tu clase y la otra de tu clase. Y la otra es que has aprendido de nosotros. A ver, a ver, a ver, a ver, que hoy te están poniendo... ¿Qué me gusta más de mi clase, de mi clase, de esta clase? A ver, a ver, no es fácil la pregunta, ¿qué me puede gustar más de la clase? Mira, una de las cosas que más me gusta de la clase son las nueve de la mañana cuando entro por la puerta. Tenemos la suerte, tenemos la suerte los maestros, yo por lo menos eso me lo repito a las nueve de la mañana cuando entro en la clase y huele una clase de primaria donde huele a goma, a lápiz, como ya olía yo cuando entraba en mis clases siendo niños. Entonces me repito muchas veces, ¿qué suerte tengo que yo pueda entrar aquí el resto de mi vida para compartir mi día a día con niños? Con niños, eso es fantástico, es fantástico. ¿Y quién me gusta más de él? La segunda pregunta... ¿Qué he aprendido de vosotros? Pues yo creo que de cada uno de vosotros he aprendido algo. Porque cada uno de vosotros sois distintos. Los hay más nerviosos, los hay más tranquilos, hay quien piensa más las cosas antes de contestar, hay quien lo suelta sin pensar. Bueno, pues de cada uno de vosotros he aprendido algunas cosas. Hay quien tiene mucha habilidad para dibujar, para la pintura, hasta ahora estoy descubriendo que le están encantando, me estoy dando cuenta. Hay quien tiene mucha habilidad para hablar y me ha enseñado cosas a la hora de hablar. Por ejemplo, yo qué sé, pues he visto que para las exposiciones se ponen muchísimos recursos y he aprendido un montón. Hay quien es muy, 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 muy noble, muy noble, muy bueno, muy bueno, muy bueno de esos niños que te dicen Oye, Nacho, que la vida es de otra manera, como mi amigo Rubén y he aprendido cosas de mi amigo Rubén. El amor, Paola me ha dado muchísimo, muchísimo cariño, muchísimo amor. Cada dos por tres me ha regalado un dibujito hecho por ella y eso hay que valorarlo. No olvidarse de que el amor hay que demostrarlo día a día, que se nos olvida con las prisas. Mi amigo Zad, por ejemplo, la nobleza de Zad. Él es marroquí y yo no sé cómo viene educado también, que es muy noble, el chico es muy noble y sabe que el maestro es el maestro y que hay que respetarlo, se lo han enseñado en casa y él lo respeta y lo respeta y lo valora. Mi amiga Fanny, que es muy tranquila y que me da calma. Lucas, fantástico, Lucas, que tiene sus dificultades para aprender, pero que es todo ganas y entusiasmo y le pone mucho esfuerzo, aunque le cueste. He aprendido de ellos muchísimo. De matemática, mira, yo tengo aquí enfrente a Hugo, que hace unos cálculos mentales que yo a veces digo, uy, como me lo pregunte ese mismo cálculo a mí, no sé cómo lo ha hecho. Impresionante. Sí, sí, he aprendido muchísimo. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que quiere saber, Daniel. ¿Daniel también? ¿Otra pregunta? Otra pregunta, claro que sí. Mi pregunta es, ¿cuál es el lugar que más has usado de los que has ido en bici? Otro de los grandes temas. Mira, a ver, yo, la península ibérica, menos la parte del Levante y Cataluña que me dan la sensación de demasiado turismo, no lo piso mucho, el resto de la península ibérica lo toco muchísimo. Y he aprendido que la mejor forma de viajar no es en coche, porque en coche no es un viaje, es un traslado, de un punto A a un punto B, donde tú te sientas en una especie de sofá con un montón de cristales alrededor, y es como si estuvieses en el sofá de tu casa, y te montas en Alcalá y llegas a Cantabria, y entonces te has trasladado y no has vivido el viaje. Vivir el viaje significa pasar sed, pasar hambre, tener ganas de hacer pipí, hablar con la gente, dormir ahí, el frío. O sea, un viaje se vive, se vive en el cuerpo. Entonces, de los sitios en los que yo he viajado con bicicleta, que no sé si ya tengo, puedo tener 25 o 30 mil kilómetros dentro de la península en bicicleta, en bicicleta, últimamente estoy descubriendo que el camino de la Vía de la Plata, en su paso por Zamora, es alucinante. Por Zamora, donde todavía, bueno, los pueblos se están empezando a despoblar, donde hay pueblos que están echando las llaves y la naturaleza está recuperando el lugar perdido ante el hombre, donde las manadas de lobos ibéricos están evolucionando, donde a lo mejor te sientas en una piedra y no ves ni un cable telefónico, ni una carretera, ni escucha a nadie que pase por allí durante mediodía. Esos páramos secos de Zamora es muy bonito. Sin embargo, también, por ejemplo, la zona de Castilla, entre Palencia, Burgo y León, donde el románico aparece de cualquier pueblo de adobe con unas iglesias que parecen auténticos transatlánticos, y en medio que cuando vas, llevas unos kilómetros por los caminos solitarios de Castilla y te metes en una iglesia de esas, parece que entras en una cueva del tiempo, que la gente que ha pasado por ahí ha dejado su energía durante siglos, y se dio 37 de energía que lleva el hombre, lo han puesto en esa piedra de entrada a la iglesia y se nota la energía. Entonces hay muchas cosas, muchísimas cosas. Por ejemplo, un sitio muy bonito también son los invernales, donde pasan 6 o 7 meses los vaqueros de Picos de Europa, cuando se llevan sus vacas a la montaña en mayo y los bajan en octubre, esos invernales, amanecen esos invernales, donde todavía quedan osos y lobos, es impresionante. Entonces hay muchas cosas, muchos sitios por donde he viajado que me han encantado, pero es casi todo lo de la península ibérica, porque además la península ibérica, lo hablaba ayer con un amigo, es donde mejor se come del mundo entero. Y donde mejor se come, es donde mejor se está. Y hay cultura, la península ibérica es un lugar de encuentro de civilizaciones, donde ahí lo han pisado todas las civilizaciones que han entrado por el Mediterráneo, han terminado entrando por la península ibérica, entonces es un lugar de encuentro de cultura, de gastronomía, de lugares, de historia. Me gustan muchos lugares. Bueno, y vamos a preguntar a los chicos, ¿tenéis alguna pregunta más para vuestro profesor Nacho? ¿Alguien tiene una pregunta más? Yo. Y le manda la mano. Claro, ten en cuenta, Nacho, que todo esto es responsabilidad tuya, porque los chicos al principio de curso no se atrevían a hablar por la radio, ni a cogerme el teléfono, y sin embargo ahora estarán todos dispuestos a hacerlo. Mira, nuestros inspectores, que es el último año que están con nosotros, después de cinco años, nos decían de primera hora que la comunicación, la capacidad de comunicar, tiene cinco dimensiones, la oral, la escrita, y una de ellas es la mediática, y que esa mediática, pues si no quieres ser un analfabeto, cuando sea mayor tienes que saber controlar y superar la dimensión mediática de la comunicación, que es esta, que aparece un micrófono y lo coge. Mira, recuerdo que iba conduciendo, y escucho por la radio un informativo en directo, los informativos son en directo desde Madrid, y el presentador del programa de radio conecta con un reportero de calle, que está en la puerta de un colegio, y cuando conecta con el reportero le hace una pregunta sobre educación, y el reportero de calle le acerca el micrófono a una niña de siete años, por lo tanto de la edad de mis niños, le hace una pregunta en directo, la niña entiende la pregunta en directo, y da una respuesta al periodista, al reportero, en directo. Entonces, ese es el nivel al que a mí me gustaría llegar con mis alumnos, que ellos sean capaces de ver un micrófono, de no tener miedo y de tener capacidad, capital lingüístico, y un montón de ideas para organizar su pensamiento, sus respuestas, y poderla ofrecer. Esta es la dimensión mediática de la que hablan los inspectores, y yo estoy de acuerdo con ellos. Pues a ver, ¿qué preguntas tienen por ahí para ti? ¿Tú tienes alguna pregunta? ¿La has pensado? Hay que recordar que hoy están celebrando ya el final de curso, y este encuentro era una sorpresa que han preparado entre los alumnos del segundo curso del Colegio San Mateo, y los papás y los mamás se han organizado para hacer esta última conexión en este curso 2018-2019 con Radio Guadaira, porque hemos estado conectando todos los jueves prácticamente del curso, llevando a cabo un proyecto llamado Juan Taconeando en Alcalá, a través del cual los chicos y chicas han ido expresando en Radio Guadaira lo que han ido aprendiendo, aprendiendo de nuestra ciudad, de nuestras tradiciones, patrimonio, riqueza, organización, etc. A ver, ¿está por ahí la pregunta o no la tenemos? ¿Cuántas excursiones te han gustado? ¿Las excursiones que me han gustado? ¿Escuchas, Sonia? Sí, claro que te escucho. Mira, Luca me ha preguntado que qué excursión me ha gustado más. ¿A vosotros qué excursión de las que hemos hecho, qué salidas, os ha gustado más? ¿Qué excursión? ¿Eh? A ver, el castillo. Mira, por aquí hablan de uno que hicimos la cañada de los pájaros, que está más allá del pueblo. Otro habla del castillo, la última que fuimos al castillo. Pero muchos hablan del dolmen. De cuando fuimos al dolmen de la casilla, que nos encontramos con los inicios de la historia del hombre en Alcalá de Guadaira, los primeros hombres en Alcalá de Guadaira, los restos que se encuentran, que abrimos el dolmen después de 12 años que estaba totalmente cerrado. Nosotros abrimos el dolmen, nos metimos con frontales y descubrimos allí la cámara mortuoria. Fue emocionante. Esa salida fue muy emocionante, sí. ¿Y alguna pregunta más? ¿Alguien tiene una pregunta? Maestro, ¿cuál tema te ha gustado más? ¿Cuál tema te ha gustado más? El de recreo. El tema de recreo con las maestras. Los recreos de los maestros son los más tristes del mundo. Todos los maestros comen manzana, porque comen manzana todos los maestros en los recreos. Parece un hospital. El pero. El recreo con el pero. Mira a un lado, ve un maestro vigilando un pero. Mira para otro lado, ve un maestro vigilando con otro pero. No hay un bocata dejamos para los maestros. Pero, pero y manzana. Bueno, pues nada, es que tenéis que manteneros muy sanos, porque aquí parece ser que todos tenemos bastante trabajo y dirán que duren, que duren estos maestros. Vamos a darle manzana, ¿no? Eso fue, lo recreo con las manzanas. Mira, aquí tienes David que tiene la mano levantada. Venga, a ver. Hola, Sonia, soy David. Hola, David. Le pregunto más esto. Cuéntale, pregúntale, pregúntale. ¿A dónde ha ido con su bici? ¿Ya me lo ha preguntado? ¿Ya me lo ha preguntado? Ah, no, no, ese no es. Pregúntale, Sonia, que si le ha gustado el programa. Si le ha gustado, si te ha gustado el programa. A mí, a mí me ha encantado. Yo me he emocionado todos los jueves, pero además también lo he llevado por bandera, en cualquier conversación, con un grupo de amigos, con un grupo de profesionales, en cualquier círculo, donde hemos tratado el tema de la educación o el tema de la infancia. Siempre se me ha venido a la memoria los chicos y chicas del Colegio San Mateo y sobre todo este gran proyecto con el que no solamente habéis aprendido vosotros, sino yo también, y muchos, y nuestros oyentes. Y eso, que también me lo han comentado en la calle muchísima gente, eso me ha llenado de orgullo. Así que no tengo dudas en que el año que viene tenemos que hacer algo, sí o sí. Algo, algo haremos. Oye, mira, hablando de hacer algo, el otro día hablaba yo con alguna compañera del Magisterio y le decía la posibilidad de generar un espacio de radio en el que llevemos temas de educación y se hable profesionalmente, profundamente, de la educación, que yo creo que es un tema que debería ir abriendo camino poco a poco, y creo que es de los más importantes, no tanto en la política, sino más bien educación. Que sea la comunidad educativa, ¿no?, en general, la que participe en este programa. Y llevar temas de actualidad, sobre educación, que seamos capaces de enganchar a los padres a escuchar la radio y que haya invitado, distintos invitados, de distintos sectores de la educación planteándole temas y haya una especie de terturia, debate, por la radio. que podría ser interesante. Claro que sí. Bueno, yo solamente te digo, Nacho, que este verano tienes una nueva oportunidad para ir ideando todo eso. Sentamos y nada, puesto en marcha, sin lugar a dudas. Podría ser un programa de calado, un programa profundo, que vaya ganando cuerpo poco a poco, porque yo creo que el tema, a este ámbito de la educación se pueden traer temas muy, 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 muy interesantes, desde que influye directamente a los niños, desde que influye directamente a los colegios, a las didácticas actuales, a los que creemos que está hoy en día como punta de lanza, este tipo de cuestiones se puede llevar a radio con invitados. Pues claro. A ver, lo seguimos pensando, ¿no, Sonia? Claro que sí, claro que sí. Vamos a darle vueltas y en septiembre eso está plasmado encima del papel, sí. Bueno, y ahora, a ver, chicos, chicas, ¿tenemos esa sorpresa ya preparada o no? ¿Pasamos con el grupo 1? ¿Grupo 1 qué? Venga, grupo 1. Venga, a ver, el grupo 1, lo tenemos por ahí. Grupo 1, espérate, ¿qué es? Mira, acaban de llegar dos chicas que estuvieron conmigo. ¿Dónde estáis ahora? ¿Candela? Ven para acá. Mientras preparan lo del grupo 1. Venga. Sonia, se llama Candela y cada vez que acaba el curso, viene a visitarme. Habla con Sonia. Candela, Candela, buenos días. No estuvo trabajando con Juan Tacones, hemos ido mejorando con el tiempo. Se llama Candela. Y ella es Sonia. Dile, hola, Sonia. Hola, pero es que no sé qué. Es la radio. Hola, Candela. Viene a verme cada final del curso, ¿te acuerdas? ¿Cuántos años que es? Con 14 años. Y me acuerdo que yo le reñí a Candela muchísimo, ¿verdad, Candela? Viene a verme. Y, sin embargo, para que tú veas, Y viene a verte, ¿eh? Bueno, a ver, ¿qué es el grupo 1? Venga, el grupo 1, adelante. ¿Ya? ¿Ya? ¿Pero aquí se pone alguien en el teléfono? Claro, tenemos que escucharlo, ¿no? Un momentito. A ver, ese grupo 1, que tenemos el teléfono al ladito. Grupo 1, ¿sí? El curso que me dio el maestro Nacho, el maestro Nacho, el curso que me dio, el maestro Nacho, se llevó todo el tiempo con la misma canción, con la misma canción, investigando para escribir mejor, leímos un libro cuantaconeando, eso es así, eso es así, eso es así, que no hay otro maestro que se parecada a ti. Luego habrá un vídeo para yo poderlo tener o un audio. Hombre, nosotros estamos, ellos que te lo vuelvan a grabar en el disco recopilatorio de todos los éxitos de este curso, pero como siempre tendremos esto luego en internet, en las redes sociales, así que por ahí no te preocupes. vamos a pasar al grupo número dos. A ver, el grupo número dos. A ver, lo tenemos por ahí, el grupo número dos. A ver, ¿quién es el grupo número dos? Aquí, venga, aquí. Venga. A ver. Visitas al canal, hicimos un montón, hicimos un montón, visitas al canal, hicimos un montón, entré desde el colegio, guardando el pelotón, guardando el pelotón, con nuestros cuadernillos y haciendo fotitos a todos los molinos, el cendril y el dragón. Y eso es así, y eso es así, y eso es así, que no hay otro maestro que se aparezca aquí. ¡Eres trocas! ¡Muy una sorpresa, eh! Total, eh, totalmente una sorpresa. Pero que hay más, venga, vámonos a por el grupo tres, que las sevillanas... ¡Grupo tres! Vamos a ver, el grupo tres. Grupo tres. ¡Maravilla! ¿Estás preparado? Uno, dos, tres. Cantar y guitarrista y ya está bien el varón, ya está bien el varón, cantador y guitarrista y ya está bien el varón, al compás en la cueva con nuestra creación, con nuestra creación, pandango, fulrería, sanguillos y de todo, que el flamenco es de todo y él nos lo enseñó. Y eso es así, y eso es así, y eso es así, que no hay otra maestro que se aparezca. Bueno, bueno, bueno. Qué chulo. ¿Lo han compuesto ellos mismos, Nacho? No sé qué mamá ha sido la que ha compuesto esto, ¿eh? Venga, a ver, el cuatro, el grupo cuatro, que tenemos por ahí. Venga. Venga, el grupo cuatro. ¿Acercaro, acercaro? Venga. Dentro de unos armitos que voy a acordarme yo, quería acordarme yo, dentro de unos armitos que voy a acordarme yo, del método Utrella y de Sonia Panteón, y de Sonia Panteón, con todo lo que hemos hablado, en clase, por radio, todos sus conectores y de acceso a la voz, eso es así, eso es así, eso es así, que es nuestro maestro y que se va a dejar aquí. Bueno, bueno, bueno. La sorpresa, la sorpresa me está sobrepasando, la sorpresa. Bueno, y a mí, pues imagínate. Y la quinta, y nos vamos. Dos, tres. Con el mechonazo, que bien me lo pasó, con el mechonazo, que bien me lo pasó, y con alguna peli, y si se nos contó, y si se nos contó, entre el sol y el camillo, la multiplicación, y entre el sol y el camillo, la multiplicación, eso es así, y eso es así, y eso es así, que no hay otro maestro, que se lo deja aquí. ¡Bien! ¡Bien! Bueno, bueno, increíble, Nacho. Me está sobrepasando, Nacho, pues... Me está sobrepasando. Bueno, pues Nacho, Nacho, solamente, ya os voy a dejar, porque ahora ellos tienen unos regalitos para ti, eso no lo vamos a poder ver por las radios, ¿vale? Así que te dejamos, ya que estés con ellos, que lo disfrutes, que os abracéis, os deis besos, porque ahora el verano se te va a hacer muy largo, sin todos estos chicos y chicas, y para nosotros también, ¿eh? Chicos, chicos, nos despedimos de Sonia, le decimos gracias. Adiós, Adiós, muchísimas gracias, Nacho. Buenas noches a todos. Muy bien, igualmente, adiós, adiós. Bueno, pues emocionante, sin duda, este final de curso para el Colegio San Mateo, para Nacho, el profesor, y Eli, que está de baja, pero bueno, que ha estado durante toda la temporada con ellos, les ha enseñado tanto, 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 que ellos han querido tener este detalle con él. y como no, aquí en Radio Guadaira estamos abiertos a todos.